ok familia este vídeo trata sobre mona vale pero tengo que mencionarles esto escuche bien y ponga atención mi gente porque durante el vídeo les voy a hablar varias cosas y van a aprender muchísimo mientras yo gané muchísimo dinero invirtiendo en esta moneda apenas ayer de ayer hacia hoy pero escuche bien escuche bien para que pueda entender miren esto este post yo lo compartí con todos ustedes exactamente dos días atrás en el cual yo les estaba diciendo de que cuando yo hice este vídeo que le puse como título millonario invirtiendo en cuánto para ese entonces esta moneda tenía un precio de 58 dólares y ahora está navegando en los 84 dólares pero también compartir mi opinión de que dependiendo como esté reaccionando bitcoin el posible precio de cuando puede bajar a los 14 dólares y en este post recibí este este mensaje este comentario que proviene de robert alameda y que me puse me puso mona vale es otro token que estuvo en junio alrededor de 140 dólares y anoche subió a 2000 una cosa absurda está en coinbase cuando él me envió este mensaje yo rápidamente lo leí y yo estaba comiendo con mi esposa un restaurante yo dije bueno esto está bien 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 algo bien informativo me me gusta que qué raro que sucedió esto de 140 dólares a 2 mil dólares y me intrigó yo dije no tengo que investigar y esta fue la contestación mi comentario que yo le escribí rápidamente le puse o guau si usted habla de mona este es el símbolo del ticket de esta manera es que usted lo va a conseguir y le escribir si es absurdamente volátil debido a su suministro máximo de 11 mil 300 monedas y como escuchó mi gente esta cripto moneda solamente cuenta con 11 mil 300 monedas y se puede utilizar para hacer swing trading mi gente es perfecta y tiene muchos más atributos que se los voy a mencionar con la continuación del vídeo escuché bien mi gente y le puse en mi opinión es excelente para hacer swing trading muchísimas gracias por compartirla con todos nosotros mi gente yo siempre leo sus comentarios y de esta manera es que vamos a prosperar cuando no somos egoístas y compartimos con nuestros hermanos latinos mi gente dios nos bendice y miren tengo más información esta moneda es sumamente apropiada para hacer el swing trading y lo voy a mostrar mientras continúe con el vídeo mire mi gente puede encontrar la moneda de esta manera mona m o n a pero su nombre es mona vale ahora mismo tiene un precio de 1.345 dólares y la razón por la cual es esta mente ahora mismo en circulación hay 10 mil 202 monedas el suministro máximo fijo es de 11 mil 300 monedas el suministro que fue ya minado es de 10 mil 895 monedas o que esto es sumamente importante mire mi gente otra cosa te va aquí donde dice muy info comprime ahí y aquí le va a dar la cantidad de holders y como pueden ver está aumentando en este día tuvo tenía 1233 holders ahora mismo está en 1184 holders como podemos ver aquí y en un periodo de 24 horas se agregaron 41 personas como holders esto es buenísimo porque apenas se está comenzando está este protocolo que esté básicamente una moneda de gobernanza de digital axe digital lax yo creo que se pronuncia correctamente pero pero quiero mencionarles esto antes de enseñarles otra cosa mi gente miren el market cap esto es un micro diminuto micro market cap que solamente es de 13.7 millones de dólares muy fácilmente esto puede multiplicarse por 10 veces 130 millones aún más que esto mi gente eso esto es una excelente moneda para hacer day trading mi gente miren esta prima aquí desde el website y aquí ellos nos muestran es 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 básicamente un protocolo en el cual ellos están creando un metaverso una plataforma de nfc en el cual diseñadores personas del mundo de fashion como de esta manera que se dice en inglés pueden crear sus colecciones y etcétera miren mi gente la parte más importante de este protocolo es exactamente esto que está aquí el equipo de digital axe tiene cero cero por ciento de las monedas de mona esto es algo muy importante porque mi gente porque de esta manera es que nos evitamos ser timados mi gente esto es algo muy positivo y ellos decidieron hacer esto para mantener la integridad de el protocolo esto es muy muy buenas noticias mi gente hoy familia miren ahora mismo estoy en trading view de ahí yo localicé mi zona de soporte y mi zona de resistencia ok miren esto sucedió una hora y media una hora atrás básicamente les voy a mostrar todo el dinero que se puede generar haciendo day trading swing trading esta moneda anduvo en los 1227 dólares y subió hasta los 1.376 dólares que equivale a una ganancia de un 12.12 por ciento si usted obviamente compra en esta área que les mostré de los 1.227 y vende en los 1.376 dólares en cuestión de nada pero les voy a enseñar algo miren mi gente en este momento yo lo que estoy esperando de que el RSI ven aquí me muestre de que la moneda fue sobre vendida y ahora mismo se está manteniendo en la área de los 39 ahora mismo se encuentra en cuanto en 55 pero una vez que yo vea de que baje aquí a los 30 rápidamente voy a invertir para luego decidir en cuánto voy a vender pero estoy comprando entre los 1.100 y los 1.200 dólares y vendiendo en los 1.300 1.400 dólares mi gente se ganan muchísimo dinero ok mi gente so aquí en esta área hay gente que se queda atrapada porque compran el área en la cual fue sobrecomprada ok eso eso quiere decir que si usted compra en esta área de aquí en la cúspide de los 1.552 dólares y si usted compra y se va a quedar atrapado por buen tiempo yo considero de que esta moneda puede duplicar o triplicar e incluso hasta muchísimo más su precio debido a que contiene un suministro máximo fijo bien pequeño ahora les voy a mostrar mi tabla de excel en el cual les muestro muchísima más información ok miren esto antes de enseñarles mi tabla de excel miren esto que está aquí aquí nos está mostrando el precio máximo registrado que fue de 5.980 dólares ok y como les mencioné ahora mismo la actualidad tiene un micro market cap que es de 13.3 millones de dólares y cuando diluimos el total del suministro máximo fijo ese market cap diluido completamente es de 14.8 millones de dólares esto es nada esto muy fácilmente yo veo de que puede alcanzar los 130 200 300 millones de dólares obviamente el precio de la moneda se quintuplica puede puede hasta subir muchísimo más y esto es lo más atractivo de esta moneda mi gente el suministro máximo fijo que es de 11.300 monedas y como les dije los creadores del proyecto no tienen ninguna de estas monedas dentro de sus arcas miente que eso es algo muy positivo eso evita a los llamados rock pool si esto es muy de beneficio para todos nosotros miente ahora sí vamos a darle duro a los números por medio de la tabla de excel les voy a mostrar varias cosas más ok familia esta es la tabla de excel que yo utilizo estas son todas las criptomonedas que yo hago swing day trading mire mi gente ayer yo compré este a este precio 1125 compré 10 monedas que la inversión fue de 11 mil dólares y puse la venta auto automática en un precio de 1390 dólares me gané el 23.6 por ciento este fue el precio o la cantidad en dólares de la salida de la inversión esto fue lo que me cobró coinbase pro que fue de 88 dólares con 34 centavos y cuando uno le resta el cargo que me cobra coinbase pro a la inversión que tuve de los mil trescientos 590 dólares equivale a que limpio esa inversión salió con 13 mil 502 dólares y la ganancia fue de dos mil 502 dólares con 16 centavos alrededor de eso que les muestro como yo mantengo mis inversiones solamente he perdido dinero una sola vez por eso lo tengo en rojo y es y eso sucedió porque no pude controlar mis emociones y hasta ahora ésta ha sido la ganancia más grande que he tenido en cuestión de hacer swing y day trading mi gente había parado de hacerlo desde abril 25 y volví y comencé a hacerlo gracias a un suscriptor que fue el que le mostré al principio del vídeo de esto se trata mi gente de siempre compartir y analizar las cosas escuchar leer investigar mi gente y si se puede ganar muchísimo dinero aunque estamos en un tiempo de un mercado bajista siempre va a haber una cripto moneda de la cual las personas los inversionistas están haciendo day y swing trading ahora les voy a mostrar con hechos en mi cuenta de coinbase pro cuando hice la compra y la venta y ahora mismo como estoy haciendo la compra y la venta en la cual voy a hacer una vez que alcance un precio para volver a invertir en esta cripto moneda miren esto ok familia miren esto aquí les voy a mostrar evidencia de que si hice la orden y yo compré a este precio de 1.125 dólares compré 10 monedas como pueden ver la orden se ejecutó en en pedacitos básicamente aquí en esta orden yo compré 4.90 monedas a un precio de 1.125 me cobraron 11 dólares con 51 centavos aquí fue una moneda punto 2 a un precio de 3 dólares con 51 centavos es el cargo porque normalmente esto lo que sucede usted no comprará 10 monedas a la vez de depende a la liquidez de la venta de la moneda ok miren esto yo compré en 1.125 y vendí en 1.390 dólares que por esa razón fue que me gané los 2.500 dólares ok miren qué sencillo ahora mismo en esta cripto monedas esta plataforma no te deja hacer compras de mercado el precio del mercado el precio de mercado es este que está aquí el de 1.287 dólares solamente nos deja hacer órdenes limitadas que les muestro ahora lo que quiere decir eso yo creo que volver a comprar 10 monedas al precio que yo deseo y el precio que yo deseo es el de 1.100 dólares ese es el precio que yo deseo miren esto le voy a dar a crear esta pre orden le doy aquí verifico todo me van a cobrar 27 dólares con 50 centavos una vez que esta orden se ejecuta el precio total es de 11.027 dólares con 50 centavos ok eso le doy aquí hago la orden aquí me enseña de que la orden ya está puesta más me muestra en qué posición me encuentro junto a mis 10 monedas hay otras 16 monedas por esas razones que está viendo aquí este número 26 y de 9 hay muchas personas que están haciendo sus órdenes miren aquí 18 monedas a un precio de 920 dólares yo dudo de que baje hasta esa cantidad tiene que suceder algo pero todo es posible ya saben miente todo es posible hay personas que están vendiendo miren aquí 15 monedas a un precio de mil 380 dólares si esta orden se ejecuta los mil 100 dólares yo vuelvo y vendo en los mil o mil 380 mil 390 dólares mi gente miren esta orden 24 monedas a mil 430 dólares esta orden ya está ejecutada esta es la cantidad de monedas al precio que esta persona desea vender ok así sucesivamente hay monedas que están cuando 31 monedas a mil 590 dólares de estado les digo mi gente esta moneda es perfecta para hacer day y swing trading mi gente mi gente cualquier comentario que ustedes tenga depositenlo en la área de los comentarios como pueden ver yo siempre leo y contesto sus comentarios yo verdaderamente los aprecio los quiero muchísimo mi gente ya saben nos vemos en el próximo vídeo y como siempre me despido bendiciones éxitos y peace y